En esta ocasión les explicaré qué es el finiquito, la liquidación y cómo calcularlos. Les traigo mucho amor y buena vibra. Si es la primera vez que estás aquí, yo soy Viridiana Delgado y te invito a que te suscribas. Mis queridos amigos, como introducción de este video quisiera comentarles que de profesión soy abogada y que a lo largo de los 12 años que llevo en el mundo laboral, me he dedicado a los recursos humanos y actualmente estoy estudiando esa licenciatura. Y como les comentaba al principio, en esta ocasión quiero tocar el tema de qué es un finiquito, qué es una liquidación y cómo calcularlos. Vamos para allá. Al entrar al mundo laboral, pocas personas conocen sus derechos y sus obligaciones. Y esto es lo que sucede con dos conceptos clave. Finiquito y liquidación. ¿Cuál es la diferencia entre el finiquito y la liquidación? Esta vez nos dedicaremos a aclarar cuáles son las principales dudas respecto a ellos. Siempre que una relación laboral llega a su fin, un trabajador deberá recibir alguno de estos dos. El finiquito. El finiquito es el pago que te corresponde cuando una relación laboral termina de forma voluntaria. Dicho de otro modo, es el dinero que la empresa te otorga en dado caso que renuncies, de que termine tu contrato temporal y te despiden justificadamente, invalidez por alguna enfermedad o tu muerte, en cuyo caso se le pagaría a tus familiares. ¿Qué información necesitas saber para calcular el finiquito? ¿Conoce tu fecha de ingreso, de salida, tu salario diario? Este lo puedes revisar en tus recibos de nómina. Y la cantidad de días que trabajaste. También ayuda a saber cuántos días pendientes tienes de vacaciones, el porcentaje que te da la empresa de prima vacacional y los días de aguinaldo. Con todo esto, los pasos para calcular tu finiquito son Supongamos que trabajaste 156 días del año hasta el día que renunciaste y tus prestaciones son Salario diario 200 pesos, aguinaldo 15 días, vacaciones 6 días por año y prima vacacional 25%. Todo lo estamos poniendo a lo mínimo lo que marca la ley. Para comenzar, haremos el cálculo de tu aguinaldo. Te sugiero pausar la imagen para que lo puedas estudiar. El segundo paso es calcular la parte proporcional correspondiente a las vacaciones. Pausa la imagen para que lo puedas estudiar. Como siguiente paso, hagamos el cálculo de la prima vacacional. Y para finalizar, realizaremos la suma de todos los datos. Cabe mencionar que si te adeudan días laborados, se incluirán en el finiquito. Tome en cuenta que si has trabajado por más de 15 años en la empresa, en ese caso también te deben pagar lo correspondiente a la prima por antigüedad. Recuerda que esta cantidad es estimada, ya que a tu finiquito también se le descontarán el ISR, cuotas del IMSS, adeudo de Infonavit, adeudo de Fonacot o algún otro préstamo que hayas tenido vía descuento de nómina. Ahora, ¿qué es la liquidación? Liquidación. Para que aplique una liquidación, también llamada indemnización, se deben presentar las siguientes condiciones. La empresa resine tu contrato por motivos que no tienen que ver con tu desempeño laboral. Puede ser por reestructura de un área, cierre de la empresa o tu posición desaparece. Te pueden despedir injustificadamente o por alguna falta grave cometida por el patrón. Ahora vamos a ver cómo se calcula la liquidación. Necesitas realizar la suma de los siguientes elementos. Tres meses de salario por indemnización. Prima de antigüedad equivalente a 12 días de salario por cada año trabajado. 20 días de sueldo por cada año trabajado. Pago de partes proporcionales de aguinaldo. Pago de partes proporcionales de vacaciones y prima vacacional. Y salarios vencidos. Este último solo en caso de despido injustificado, con límite de 12 meses a partir de la notificación del despido. Ahora te muestro un ejemplo de cómo puedes calcularlo. Pausa la imagen para que puedas estudiarlo. Como pudimos observar, la liquidación y el finiquito son términos totalmente diferentes y se aplican en casos que no tienen que ver uno con otro. La explicación que yo les doy para el finiquito y para la liquidación del presente video está basado en las leyes mexicanas. Así que si alguno de ustedes amigos que nos ve desde otros países quieren aportarnos algo, pues estaría muy padre para saber cómo aplicar. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad y que haya resuelto dudas que tenían. Y si aún tienen algunas, ya saben, déjenme sus comentarios. También tienen mis redes sociales que con mucho gusto puedo apoyarlos. Si les gustó mi video, regálenme un like, suscríbanse a mi canal y denle a la campanita de las notificaciones. ¡Chao! ¡Gracias!